Hola familia de las Luminarias y amigos, soy Nani Luminarias y bienvenidos al Ministerio de lo Desconocido. A principio del 2020 me ha llegado un mensaje acerca del escaneo de la humanidad. Sí, los extraterrestres dijeron que iban a escanear a todos los seres humanos cuando en el planeta haya zonas de oscuridad. Hablamos de oscuridad cuando está la luna, cuando los seres humanos están durmiendo. Justamente esto se iba a hacer para que cuando descansen se pueda llegar a ver el estado físico, el estado mental, energético, espiritual de cada uno de nosotros. Bien, ellos comenzaron a trabajar, pero recuerdo que como siempre cuando llega un mensaje lo vuelco al canal. Ustedes van a poder ver entero este video en la miniatura que está aquí abajo, pero ahora vamos a pasar un poquito de ese video como para que se vayan dando cuenta que es lo que me permitieron ver. Veámoslo. Ya están comenzando a trabajar con naves e intervienen en una labor muy importante. ¿Saben cuál es? Es la de escaneo a la humanidad. Tomando los territorios parcialmente en franjas, cuando estos están sin la luz del sol. Es decir, cuando estas franjas son nocturnas. ¿Por qué? Porque cuando es de noche justamente son los horarios de descanso para nuestro cuerpo físico. Es como si al dormir estamos más permeables para una mejor identificación y captación de nuestro ADN, haciendo que éste pueda ir reactivándose gradualmente. Sí, o sea que ellos nos van a ayudar a la reactivación de nuestro ADN. experimentando nosotros en nuestras vidas cotidianas una mayor percepción. vamos a elevar nuestro punto de vibración, vamos a elevarla a la vibración para llegar de esta manera a la unión con nuestra gran fuente de luz, con nuestra gran fuente creadora. y de esta forma llegar a una masa crítica, pero escuchen bien, eh, a una masa crítica de aproximadamente un 50% de la población, que es la que sería rescatada en los momentos más críticos del planeta. Esto del escaneo, ustedes, la verdad es que yo estoy totalmente segura de los mensajes que me dan, y ustedes, la mayoría también, porque sabemos que todas estas cosas, todas estas profecías se van cumpliendo paso a paso. Y, pero me he encontrado con una sorpresa aquí en mi estudio, en mi estudio, y ha llegado justamente un video, un video que tiene que ver con este tipo de escaneo. Es increíble, miren, un señor que vive en Estados Unidos, cerca del río, sale de su casa y ve una nave muy grande, muy grande, que va escaneando lo que es la zona de la tierra y ya va pasando hacia el río. Se volvió loco. La verdad que el video es increíble. Fíjense. Un avión misteriosa fue escaneando la piscina de San Diego ayer. ¿Vieron que les dije? Es increíble esa luz y cómo va tomando, cómo la luz va mirando el agua. Y ahora nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es en el agua lo que quieren escanear? ¿Qué es lo que, qué reconocimiento están haciendo? Bueno, puede ser el de la flora y fauna, puede ser también el lecho del río. No se olviden que en el lecho del río hay muchos minerales o puede haber otras cosas. Algunas entradas al intraterreno, quién sabe qué, alguna grieta. No se olviden ustedes que por ahí los ríos pueden llegar a ser fallas geológicas. Pero también en cuanto a la flora y a la fauna de ese lugar, puede haber especies que ellos quieran rescatar. No nos olvidemos que no solamente se van a rescatar seres humanos, sino también la flora y la fauna para que esto no desaparezca. O sea, todas las especies serán rescatadas. Y esto es algo increíble, este video. No creo, bueno, en realidad, ¿saben qué pienso? Que ellos han visto a esta persona y lo han dejado que vea todo esto justamente para que podamos divulgarlo y que esto lo sepamos, lo veamos todos. De la forma en que están trabajando. Ahora ustedes preguntarán por qué en realidad quieren saber nuestro estado físico y demás y evolutivo. Sí, es para rescatarnos, para formar una nueva humanidad libre de pensamientos negativos, libre de seres que no van a dar luz a nada. Perfecto. Pero luego de este escaneo, ya lo están haciendo, es una reconexión del ADN, la reconexión del ADN de ellos a nosotros. Ustedes recuerden que esto está en uno de mis videos, uno de los primeros, cuando nos mandaron con mi equipo a hacer una misión, un trabajo a Israel. Y que primero, o sea, nos dieron la misión y nos dijeron ADN reconectado. Entonces, le preguntamos por qué. Entonces, ellos nos dicen que nos ven por la luz interior, la luz interna que porta el ADN. ¿Para qué? Para darnos más fuerza y mayor capacidad de entendimiento y poder cumplir con ciertas misiones. Bueno, ahora están reconectando el ADN a la humanidad justamente para darle mayor fuerza y mayor permeabilidad a sus mensajes para los momentos que se avecinan. Y los hacen también de la misma forma, reconectan el ADN con la luz que porta el ADN. Lo visualizan y allí hacen la reconexión. Ya hay multitudes, muchas personas reconectadas para, digamos, este momento de transición que está viviendo el planeta y que podamos llegar justamente al momento de la gran evacuación. Y esta evacuación en realidad, para nosotros, no tiene fecha, no tiene horario. No nos han dado, solamente tenemos señales, tenemos indicios como esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Es, digamos, la erupción de los volcanes, el derretimiento del hielo, esas señales. Pero en realidad no tenemos una fecha exacta. Lo que sí decimos es que las señales ya comenzaron. Este, digamos, respecto al ADN, esto es muy interesante porque hay muchísimas personas, muchos de ustedes, que en este momento me están mirando y me han mandado por Messenger los sueños que han tenido. Y les digo que son muchos, muchísimas las personas que han dibujado el sueño y, bueno, muchos dibujan las montañas en naves, las naves sobre las montañas y todas cabecitas arriba de las naves y como que van mirando el cielo porque es como que las naves no tienen, tienen, digamos, tienen techo pero es como invisible el techo y se puede llegar a ver el cielo. Otros ven, se ven arriba de las naves pero en mar, sobre el mar. Entonces, ¿qué les están diciendo? Están utilizando el proceso, el nivel del sueño para hacer una conexión porque como no pueden hacerla a nivel telepática, ellos están haciendo esa conexión a través del sueño. Están trabajando con toda la humanidad, diciéndoles que esas personas que están soñando, esas van a ser rescatadas. Las que hoy todavía no han soñado eso, no se hagan problema. Los mensajes van llegando de distintas maneras. También, como siempre digo, a través de la meditación, a través del llamado al corazón y atención. Atención, atención hablando del llamado al corazón, que dentro de muy poquito vamos a hacer esta meditación tan esperada por todos ustedes. Ya lo vamos a comunicar en los flyers. Hablando justamente de la evacuación, otro de los mensajes que me han dicho es que ya han detectado las 12 tribus de Israel. Sabemos que de cada tribu se desprenden muchísimas familias y que, bueno, hay una teoría que dicen que todos somos las 12 tribus de Israel. Otros dicen que no, yo les digo literal lo que dice el mensaje, que las 12 tribus de Israel ya están detectadas, ya están escaneadas y que van a ser salvas, van a ser evacuadas. Y que ellas están dentro de lo que conforma el 50% de la evacuación de la humanidad. Literal es eso. Las teorías las dejamos de lado. Pueden ser ciertas o no. Este es el mensaje. Bueno, amigos, acá termina el video por hoy. Así que espero que les haya gustado. Compártanselo a sus amigos, mis luminarias. ¿Saben por qué? Porque esto es muy interesante, el tema del escaneo y parte de la evacuación. Así que son mensajes interesantes como para ir comprendiendo y familiarizándonos cada vez más con este tema. Justamente para que cuando vengan esos momentos no nos tome tan de sorpresa. Así que, bueno, aquí ha terminado el video y hasta el próximo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video